¿Qué generan estas amenazas de muerte? Y esto es muy importante si uno, digamos, revisa mi caso y el caso de mi familia y el caso del equipo periodístico de Contra Vida, señor juez. Entonces, esto genera la amenaza del 16 de mayo, genera una reunión de urgencia en Vicepresidencia de la República, que es convocada por el Vicepresidente de la época, el señor Francisco Santos, donde es invitado el Ministro del Interior, es invitado el General para la época, digamos, no había asumido como Comandante de la Policía, Oscar Naranjo, una reunión de alto nivel. Y somos invitados, Daniel Coronel Carlos Lozano y mi persona, en donde el Vicepresidente de la República se compromete a darnos seguridad. En ese momento se nos asigna a nosotros un equipo de escoltas, un carro blindado por el DAS. ¿Qué es lo que descubrimos más tarde? ¿Qué es lo que he visto y leído en los expedientes? ¿Qué es lo que con el paso del tiempo nos empezamos a dar cuenta mi familia, mis hijos, mi equipo periodístico de trabajo y yo? Que ese equipo de seguridad, esos escoltas que fueron asignados bajo la preocupación de estas amenazas en esta oportunidad, no eran nuestros escoltas, eran nuestros espías. ¿Puedo yo imaginarme, puedo yo especular, podré tener el derecho de pensar de que el acto, la amenaza de las coronas fúnebres, era objeto de una estrategia sistemática para ubicar esos escoltas en el seno de mi familia, en el seno de mi hogar y convertirse en los espías perfectos para llevar a cabo lo que también rezan los expedientes, señor juez, que era el control total, y así lo dice el expediente, no lo dice Goldman Morris, no lo dice la Fiscalía, así lo reza el expediente, lo que fue encontrado en su momento por la Fiscalía en el DAS. Entonces, control total de las actividades de Goldman Morris, su familia y su equipo de trabajo. Esa era, digamos, la forma ideal de tener el control total sobre todas mis actividades. Las amenazas del 16 de mayo del año 2005 generan que mi esposa y yo salgamos del país durante un periodo de aproximadamente un mes, un mes y medio, por invitación del Congreso Norteamericano, por invitación de organizaciones norteamericanas. genera que mi hijo, que no cumplía un año de edad en esa época, quedara a la suerte de sus abuelos en ese momento. Genera que mi hija, para la época de esos hechos, de cuatro años de edad, quedara también al amparo de sus abuelos. Genera que mi hija, para la época de esos hechos, de cuatro años de edad, quedara también al amparo de sus abuelos. Genera que mi hija, para la época de esos hechos, de cuatro años de edad, quedara también al amparo de sus abuelos.